Hola familia, hermanito de la luz, hermanita de la luz, muchas gracias una vez más por participar, una vez más por concederme esos minutos tan importantes a lo largo del día porque cada vez la vida nos exige más minutos, más horas. Muchas gracias por prestarme esa ayuda para poder colaborar conmigo aquí en esta casa, en tu casa Rafael Taro Sevilla. Ya sabes que aquí siempre vas a ser siempre, siempre bien recibido y bien hallado para que puedas, por ejemplo, como esto que sale por aquí volando, para que puedas consultar, puedas encontrar una guía, una solución, incluso alguno de tus problemas. Una de las dudas que tiene mucha gente a la hora de preguntar sobre el amor, ¿voy a conocer a mi alma gemela o voy a tener una relación kármica con alguien? Esa persona con la que ya tuve un amor o una nueva vida anterior, ¿está para mí, está destinado a esta vida esa relación kármica? Bueno, pues es lo que vamos a preguntar aquí. Te voy a dejar tres opciones, como vemos aquí, el número 8 de color amarillo, el 0 de color rojo y el 2 de color verde. Sabes que tienes que buscar el número, el significado del número y el del color y también el 802. Te van a dar información extra sobre todo esto. Y vamos a coger este fantástico y maravilloso tarot y le vamos a preguntar si está para ti el poder tener ese reencuentro con esa relación kármica, si está para ti, si está en tu destino, tener esa relación kármica con esa alma gemela. Vamos a ver si está para ti esa relación kármica o alma gemela. Está para ti poder conocer a esta persona. Vamos a ver estas tres cartitas. En esta ocasión no creo que hagan falta más cartas. Seguramente nos van a dar toda la información posible. Y más allá, vamos a ver que esto está inquieto. Bueno, está un poco nervioso. La energía aquí está un poquito nerviosa. Bueno, te las dejo aquí. Creo que está bastante bien. Está bastante claro. 8, 0 y 2. Te dejo unos segundos para que puedas elegir una de estas tres o más de una opción, dependiendo si tú crees que es necesario para ti. Bueno, creo que has tenido tiempo suficiente. Ya sabes que puedes parar el vídeo. Apartamos el 2 por aquí. Apartamos el 0 por aquí. Y nos centramos en el 8. Nos centramos en el 8. A ver que lo que nos indican por aquí está destinado para ti esa relación kármica. Bueno, pues la ilusión no la has perdido nunca. Puede que en el amor no hayas sido tú una persona muy afortunada. Puede que no te hayan salido como tú esperabas o como tú querías las relaciones amorosas. Vemos aquí como siempre ha habido algo, siempre ha existido algo en ti. Siempre ha existido algo en ti que te decía que, bueno, que no perderas la ilusión. Bueno, estamos preguntando. No tiene nada que ver, pero como ya te he dicho que te iba a dar toda la información posible, estamos preguntando sobre relaciones kármicas, sobre ese amor, sobre esas almas gemelas. Y mira tú por dónde. Si tú alguna vez has pensado o sentido que pudieras haber vivido en una época bíblica, en los tiempos de Jesús, si tú siempre has tenido esa intuición, enhorabuena porque realmente fue así. Viste en ese periodo en tierra hebrea, hebrea, palestina, en esa zona, en esos tiempos por una parte muy convulsos, con mucha confusión, confusión, perdón, mi acento sevillano, con mucha confusión. Pero si tú tenías esa intuición, enhorabuena. Repito, tú viviste esa época. Bueno, pues como toda información es adicional a lo que estamos preguntando, nos indican que ese amor kármico viene de esa época. Eres una persona que constantemente miras hacia el pasado. Y tú te preguntas, bueno, si no ha habido realmente, a lo mejor no ha habido nadie realmente importante en mi vida, ¿cómo voy a mirar hacia el pasado? A que echas de menos a una persona que todavía no has conocido. A que siempre, incluso siendo un niño o siendo una niña, te preguntabas, sé que hay alguien para mí, hay alguien destinado para mí, ¿cuándo conoceré a esa persona? Ese sentimiento de melancolía, esos recuerdos son los que nos muestran aquí, referente a esa vida anterior. Por eso nos muestran aquí la imagen de este caballero mirando así a su pasado, sin mirar al futuro, recordando constantemente esa persona, ese alma, que nos indica que, bueno, una vez hubo un amor muy pasionado en tu vida, no solamente hubo un amor muy pasional, porque seguramente en esta vida también, sino que hubo ese amor especial con esa relación kármica, con esa alma gemela. Aquí nos indican que esa alma gemela todavía no ha venido a tu vida, todavía no la has descubierto, todavía está por descubrir esa persona con la cual tú vas a sintonizar, vas a ser escuchado o escuchada, van a depositar tu confianza, o sea, van a necesitar tu confianza, igual que tú necesitarás la confianza de tu persona especial para poder nuevamente vibrar en el amor. Todavía no ha llegado esa persona especial a tu vida. ¿Está para ti? Sí que está para ti, pero si tú tenías algún tipo de duda, si tú es mujer o tu marido o la última novia que has tenido o el último novio que has tenido, tenías ese pensamiento, si esa persona podría ser la adecuada, podría ser tu alma gemela, esa relación kármica, nos indican que no. Esa super relación, esa persona tan especial, no la has conocido todavía. Bueno, pues esta ha sido la primera de las opciones, vamos con la segunda opción, con el número cero, de color rojo, rojo pasión, rojo poder también. Esta tirada nos habla de algo diferente. Aquí nos hablan de que tú tienes, bueno, una serie de características físicas, una serie también de características personales que te hacen a ojos de los demás, de las demás personas, alguien atractivo o atractiva. Yo creo que tú ya lo sabes que desde que eras un niño o una niña, pues siempre se te acercaban, siempre este es mi novio, esta es mi novia, tú quieres, me quieres como novio, me quieres como novia, siempre han venido las personas a ti, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, tú, bueno, ya llevas varias vidas, llevas varias vidas aquí y siempre has sido tú una persona que seguramente te habrá pasado en esta vida también, una persona donde no te han faltado los enamorados o las enamoradas, has tenido varias relaciones, te recuerdo que es un vídeo generalizado, has tenido varias relaciones, ¿de acuerdo? Hasta ahí, bien. Persona tú que de forma especial muchas veces a lo largo de la noche o de las noches miras al cielo y miras mucho a la luna, las fases lunares a ti te alteran un poquito, las fases lunares a ti te alteran un poquito, muchas veces no puedes dormir, estás inquieto, inquieta, de buenas a primeras, has tenido una semana un poquito regular y llega la fase de la luna llena, te cargas de energía, no significa que te vayas a transformar, Dios no lo quiera, en un hombre lobo o en una mujer lobo, pero sí que te cargas de mucha energía. Está para ti poder recuperar en esta vida esa relación especial con esa alma, alma kármica, o sea, alma gemela, sí, la respuesta es sí. Aquí nos indican dos cosas, la primera que ese amor especial, porque tú a lo mejor estás en este momento en una relación y quieres saber si esa persona especial es realmente tan especial como tú quieres que sea, la respuesta es sí. Pero aquí nos indican que también a lo largo de tu vida ya has conocido a otras personas o a otras almas que han sido o fueron en su día importantes para ti. ¿Tú tenías esta sensación con otras mujeres o con otros hombres? Pues sí, no era imaginación tuya, repito, hay un alma gemela o pueden ser más de una. Para algunas personas sí, para otras solamente una, pero para muchas o algunas personas sí, puede haber más de un alma gemela, un alma gemela o un alma fin, como se suele denominar, un alma fin, sí que puede existir, sí que puede haber. Pero como te decía, nos indican aquí que sí, que efectivamente para ti está ese regreso al hogar, ese regreso a casa con tu persona especial para que podáis disfrutar, repito, si no está ya en tu vida, si no está ya en tu vida, va a estar dentro de muy poco, no sé si se ve bien, ahora, dentro de muy poco va a estar en tu vida. Si no la tienes ya en tu vida, este hombre o esta mujer, repito, dentro de muy, muy, muy poquito va a estar en tu vida. Tú que has sido siempre alguien muy activo, muy cordial, muy alegre, me indica aquí que por favor sigas siendo así, sigas queriéndote a ti mismo o a ti misma, sigas amándote a ti mismo, a ti misma. Disfruta de la vida, no, si has tenido malas experiencias en el amor, no te cierres al amor porque hayas tenido una o incluso dos experiencias negativas, no significa que todos los hombres sean muy malos o que todas las mujeres sean muy malas, no es así, sino que tenías que vivir una serie de experiencias de vida y que seguramente muchas de esas personas no eran las personas adecuadas para ti, ¿vale? No eran las personas adecuadas para ti, está para ti en esta vida alcanzar ese estatus, alcanzar esa relación kármica con ese alma gemela donde puedas volver a recuperar la positividad, la alegría, muy importante, que me lo preguntan, ¿eh? Que me lo preguntan, ¿de acuerdo? Esa persona que va a venir a mi vida es muy guapo o muy atractivo, muy bien, es muy alto, muy bien, tiene dinero, tiene la vida asegurada, me va a quitar de trabajar, sí, pero la intimidad, ¿cómo es ese hombre la intimidad? ¿O cómo es esa mujer la intimidad? Que me lo preguntan, que no estoy de broma, no estoy de broma. Bueno, pues en la intimidad parece que va a ser una persona que se va a complementar muy bien contigo, porque hay muchos de vosotros o de vosotras que habéis elegido esta opción, el cero, que sois tremendamente pasionales y muy fantasiosos. No todo el mundo está a la altura para poder tener una buena relación contigo, incluso a nivel sexual, que creo que eso ya lo sabes tú, pero esta persona, como va a congeniar muy bien contigo, esta alma gemela, esta relación kármica, que si, repito, no la has conocido ya, va a venir a tu vida, dentro de muy poco, ¿eh? Pero muy poco. No hablo ni de siete, ni de ocho, ni de nueve meses, hablo de mucho menos tiempo. Esta persona te va a equilibrar, vas a poder disfrutar, vas a poder disfrutar del amor con esta persona, vas a poder disfrutar de la fidelidad dentro de una relación estable con esta persona, ¿sí? Pero esas heridas del pasado que te han hecho, bueno, dudar del amor, desconfiar del amor, en algunos casos no volver a enamorarte, bueno, van a poder ser solucionados todas estas circunstancias y, por supuesto, sí, respondiendo a mucha gente, sí, este hombre o esta mujer y la intimidad son fantásticos. Tienen sus días buenos y sus días que a lo mejor no son tan buenos, pero bueno, lo vas a pasar muy bien con este amor verdadero, repito, que va a venir, si no ha venido ya, va a venir dentro de muy poquito a tu vida. Bueno, pues esta sería la opción número dos, que en este caso es el cero, y vamos con la última opción, que es el número dos. Vamos a ver si está para ti la llegada de ese amor kármico. Bueno, el amor para ti no ha estado demasiado bien, ¿no? Los asuntos amorosos para ti, la verdad, no han sido demasiado buenos. Esto es un vídeo generalizado, pero como tengo que decir, todo lo que salga, todo lo que me venga tan bien, muchos de vosotros habéis sufrido tanto en el amor que habéis pensado, incluso de forma negativa, no seguir más en este mundo. ¿Verdad? ¿Has pensado que la vida no tiene sentido, que le diste todo a ese hombre, que le diste todo a esa mujer, que por qué se portaron así contigo? Bueno, sería para hacerte una lectura personal, pero tómatelo como una experiencia de vida. Cuando en nuestra vida se cierra una puerta, o se cierra como se suele decir, se cierra una ventana, no te preocupes que si no se abre una, se abren tres más. Que puede que a lo mejor de esas, alguna de esas opciones, en ese momento, pues a lo mejor no eran la más adecuada para ti, o ese hombre que se presentó nuevo, no era de tu agrado, no te gustaba, no congeniaba contigo, pero eso no significa que no haya nuevas oportunidades para ti. ¿Ves? Está para ti, en esta vida, disfrutar de la vida. Disfrutar de todo lo bueno que te puede ofrecer la vida, de buenas amistades, porque también es muy importante para ti, no solamente el amor, sino que las relaciones kármicas, no solamente se ajustan al amor, se ajustan también a tus papás, a tus hermanos, a tus hermanas, a tu familia y a tus amigos o amigas también. Nos indican que está para ti, no solamente el poder encontrar, lo vemos aquí, está para ti, no solamente el poder encontrar ese amor, ese gran amor, sino que la llegada a tu vida de nuevos amigos o de nuevas amigas que te hagan disfrutar de la vida. Porque ahora te vas a encontrar en un periodo nuevo, te vas a encontrar en un periodo de... Bueno, te vas a sentir incluso más joven, vas a sentir como que rejuveneces, ¿no? Nuevas oportunidades, nuevas amistades, incluso nuevas oportunidades a nivel profesional también. Y vas a entrar en un periodo bastante positivo, pero vas a seguir echando de menos a ese grandísimo amor. Enamorados o enamoradas no te van a faltar. Incluso vemos aquí, con toda sinceridad del mundo, como alguno de vosotros, no hace falta que me pongan ningún comentario por aquí. Alguno de vosotros o de vosotras no vais a dejar pasar muchas ocasiones. Cuando se te presente una buena ocasión, un hombre que te resulta atractivo o una mujer que te resulta atractiva, porque da igual si eres un hombre o una mujer o da igual tus gustos sexuales, aquí eso no importa, vas a aprovechar esas oportunidades. ¿Que dura un mes? Bueno, pues dura un mes y te lo vas a pasar muy bien. ¿Que dura seis meses? Bueno, pues estupendo, una relación de seis meses siempre viene bien, pero vas a seguir echando de menos a esa persona. ¿Está que venga esa persona para ti? Sí, está que venga esa persona para ti, pero vemos aquí cómo va todo muy lento. Va todo más lento de lo que tú pensabas. Si tú, te vuelvo a decir que esto es un vídeo generalizado, ¿tenías pensado? Bueno, todavía tenías pensado, no, quisieras que este hombre o esta mujer llegaran ya la semana que viene o el mes que viene, en principio nos indican que no. Que va con un poquito de retraso, que no olvides, no olvides que está para ti disfrutar del amor, que parece que vas a disfrutar del amor, pero también está para ti el poder encontrar, por fin disfrutar de ese gran amor que tú te mereces. ¿Lo vas a tener? Sí, pero va con lentitud. Seis meses, ocho meses, nueve meses, un año, ¿vale? Está para ti. Esto hará que muchos de vosotros o de vosotras os sintáis, pues, triste, es lógico. Y que algunos piensen, bueno, pues ya el amor para mí se acabó, no va a venir ese hombre, no va a venir esa mujer, porque el tiempo va pasando. Bueno, no hay que perder la fe. Recuerda que con la fe se mueven montañas. Literalmente se mueven montañas con la fe. Bueno, sí que está, la gran noticia es esa, pero bueno, antes, al parecer, tómatelo de una forma diferente, tómatelo desde un punto de vista mucho más positivo. Tómatelo, está para ti ese amor kármico estupendo, esa alma gemela, esa relación maravillosa para ti. Sí. Mientras tanto, bueno, pues la vida te da oportunidad de que puedas conocer a una persona, puedes conocer a otra, puedes hablar, puedes salir, puedes ir a cenar y si a ti te da la gana, porque en tu vida no manda nadie, solamente tú, puedas tener relaciones con quien a ti te dé la gana. Mientras tanto, pues aprovecha el tiempo y disfruta de la vida hasta que llegue esa persona especial. Que no te quepa ninguna duda de que va a llegar y vas a conectar de manera casi inmediata y de forma incluso sorpresiva para ti. Porque habrá algún momento en que no te encuentres muy bien anímicamente y precisamente ahí se producirá la magia y llegará esa persona especial a tu vida. Bueno, pues hasta aquí esta sesión de Tarot Interactiva Generalizada. Espero que te haya gustado. Ya sabes, déjame un like, déjame comentarios por aquí, suscríbete a este canal de luz que aquí intentamos hacer todo lo posible para poder ayudarte. Y si lo que quieres es una consulta personal y privada, ya sabes, contacta conmigo. Aquí debajo tienes la decisión para contactar, para ponerte en contacto y yo te informaré de cómo funcionan las tiradas personales. Mientras tanto, disfruta de la vida que tú debes de ser muy feliz. Un abrazo de luz para ti. Hasta pronto.